Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela En vivo por EWTN Radio Católica Mundial Desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto Ya lo oyeron mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Ya no muevas ese diálogo Porque hoy estamos Hablando de Todo Con nuestra queridísima Gisela Barreto Que está con nosotros desde la bellísima ciudad de Buenos Aires Gisela, gracias por estar nuevamente aquí Hablando de Todo Hola Pepe, hola a toda la audiencia Un placer nuevamente compartir con ustedes en el nombre de Jesús Aquí en Buenos Aires, Argentina, está con el calorcito Pepe O sea que mucho más contenta, hoy salió el sol, estamos felices Bueno, es que con ustedes están de cabeza en la otra parte del mundo Claro, ya está yendo ahora el verano, bueno la primavera, verano Aquí nosotros en el hemisferio norte vamos al revés Gisela Lo que se nos viene son los fríos Bueno aquí en Miami, tú sabes que aquí en Miami el frío es andar en pantalón corto, en camisa En fin, aquí no tenemos, pero si en el norte, olvídate, ahí si tienen tremendo invierno Pero qué bueno que estás contenta que tienes sol, los pájaros cantan, etcétera Feliz de la vida con mi querida Gisela No, solo los pájaros cantan Pepe, como te decía ayer Un pajarito me despertó el día anterior en mi ventana Digo yo, qué hermosura, qué regalo del Señor despertarse con uno de estos pajaritos que son tan dulces Yo le agradecí a Jesús en la misa diurna el sol, el calor, porque te da ánimo, te pone alegre Así que hay que agradecer todo Oye, tú eres una réplica ya, una réplica moderna de Francisco de Asís Solo falta que te venga un venado a saludar también Yo ya soy de rabanilla, como decía mi madre María Antonio Nicotti La ardillita, así que tranquilamente Yo con los niños y los animalitos No todos, porque algunos me dan miedo Pero los bebés sobre todo, me encantan Yo veo un bebé por la calle, Pepe y voy Bueno, tarde, piase, pollo, diría Jesús Porque hice las cosas mal Pero veo un bebé por la calle y me lo tiro encima Y digo, un día una madre me va a decir Mirita, vaya, sé que es mi bebé Ese es el instinto de maternidad que tienen las mujeres Que tienen esa inclinación Bueno, también los hombres, pero me refiero a la mujer especialmente Porque es parte de su bagaje El criar, el tener bebés, el cuidar bebés El darle amor a los bebés Así que qué bueno, Gisela, que mantienes ese querido instinto femenino, ¿verdad? Pero mira, hablando de ese instinto femenino Te decía, querido Pepe, el tarde piaste pollo Como decimos acá en Argentina Tarde te arrepentiste Fíjate vos, si hoy el tema que vamos a tocar Que es muy hermoso, que es la castidad Si uno hubiese tenido esta virtud Involucrada en uno Desde la adolescencia Yo no estaría diciendo Tarde piaste pollo Porque cuando quedé embarazado hubiese tenido a mis hijos ¿Entiendes? Pero como estaba mal entendida La castidad en ese momento en mi vida Tuve deseos torcidos, equívocos Y bueno, después el señor me interesó Que es el restaurador de todo Pero bueno, ahí vamos con nuestro tema del día de hoy Pero mira, a pesar de que en ese momento tú no eras consciente de lo que estaba pasando Gisela, esos bebés te están esperando en el cielo Ellos siguen siendo hijos tuyos Siguen siendo hijos tuyos Y te están esperando el día que te toque entrar al cielo Que espero no sea muy pronto Porque tenemos todavía mucho que hablar Todavía aquí hablando de todo Pero Gisela, te tengo una sorpresa Hay un diácono, no sé si tú lo conoces Que se llama Tomás Penasino ¿Lo conoces? Es un diácono argentino A mí ya no Pero bueno, voy a googlearlo Te lo voy a presentar Porque él nos va a llevar en este canto Que pone la nota Nos pone en sintonía con lo que vamos a hablar Y fíjate, el nombre de este canto es La pureza y la inocencia Así que Tomás, pues llévanos en este canto Con este diácono argentino Escuchemos La pureza y la inocencia La pureza y la inocencia Van cruzando la ciudad Van diciéndole a la gente Y no precisan hablar Que el amor aún no se entrega No claudica ante el dolor Le hace frente a la miseria Si alguien presta un corazón La pureza solo tiene Diecisiete primaveras La inocencia ya cruzó La marca de los cuarenta La pureza tiene el sol Estallándole en las venas La inocencia la inocencia La inocencia ve pasar La vida en silla de ruedas La inocencia la inocencia la inocencia Y golpeen La ruta a la libertad La rebuen La pureza y la inocencia Van cruzando la ciudad Como escapados de un cuento Pero es toda realidad Tan real como sus nombres Los de Juliana y Oscar Si hasta se detiene el viento Cuando los mira pasar Son un grito de lo eterno Que hace temblar a las piedras Son mojones que señalan Como llegar a la meta Al lugar donde la luz Brilla en toda su potencia Donde la dicha es sin fin Premio al paso por la tierra Y golpeen, golpeen Todas las puertas Y golpeen hasta que puedan entrar Que este mundo se muera encerrado En su egoísmo Y ustedes son la ruta A la libertad Y golpeen, golpeen Todas las puertas Y golpeen hasta que puedan entrar Y golpeen, golpeen Y golpeen, golpeen Todas las puertas Y golpeen hasta que puedan entrar Y golpeen Y golpeen hasta que puedan entrar Y golpeen hasta que puedan entrar En honor a ti ¿Qué te parece? Me parece una belleza Gracias por el regalito Y aparte Qué linda letra Qué hermosura Y qué lindo que un día Cuando nos cante Qué linda la felicidad Dentro de nuestra religión Ir felices A aprender a Dios A aprender una rectitud Amorosa de vida Que el Señor nos regala Para nuestra felicidad La verdad que muy hermosa Así es Algunas de las frases Que mencionó Que me impactaron Fue que dice Que la pureza y la inocencia Son el mojón Que nos marcan el camino Fíjate El mojón Tú sabes lo que es el mojón Son esas señales Que en los caminos antiguos Ponían para ir llevando a alguien Cuando no había super carreteras Y todo lo que tenemos hoy día Pero que nos muestra el camino ¿Hacia dónde? Hacia el cielo Porque la pureza y la inocencia Son virtudes que tenemos que Estar practicando Para poder algún día Realmente alcanzar Esa pureza Que se tiene solamente En el cielo Gisela Gisela Hablando de todo en este día Vamos a hablar de pureza De castidad Que es sinónimo Son las dos palabras Sinónimo Yo quisiera que empezáramos Que tú nos dijeras ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué nos dice la iglesia En cuanto a castidad? Porque es una palabra pasada De moda Te diré hoy día Hoy es en una reunión Que alguien dice la palabra castidad Y todo el mundo va a voltear Para decir ¿Quién es este bicho raro? ¿Qué está hablando aquí? Castidad Sí, sí, sí Pero ¿Qué nos dice la iglesia En cuanto a castidad? Gisela Y la importancia Bueno, la castidad El catecismo de la iglesia católica En el 2337 Nos dice que la castidad Es una virtud moral Es un don de Dios Es una gracia Es un fruto del trabajo espiritual Que nos ayuda a vivir Nuestra sexualidad En plenitud De acuerdo al estado de vida De cada persona ¿No? De acuerdo a lo que Dios decide Para cada ser Es la integración Del cuerpo Y del espíritu De tal manera Que todo nuestro ser Se convierta En un camino Hacia el cielo La castidad Te hace libre Pepe La castidad La sexualidad Sacramentalmente Conlleva Toda la personalidad Del hombre Por lo tanto Detrás de una relación sexual Está toda la entrega De una vida Esa es la castidad Es la unión Del don De la persona Y del don Tenemos que estar integrados Tenemos que estar Sabiendo que somos Creación de Dios Que la sexualidad Nos la regala El Señor Para que seamos Como Él ¿No? Don Comunión Creador Dios es don Comunión Creador Y nosotros también Utilizar ese don De la castidad En comunión Con nuestro esposo Con nuestro cónyuge Para ser Creadores Para dar nueva vida Para ser co-creadores ¿No? Como nuestra nueva generación Nuestros nuevos hijos Es algo Es algo muy Muy importante Muy santo Muy Hay que cultivarlo Hay que Cuidarlo Porque la finalidad De la sexualidad En esa unión Como dije Es la entrega Dice Ya no serás una sola carne Los esposos Sino No serán dos personas Sino una sola carne Para la procreación Y la multiplicación La importancia De esa De esa unión Tan hermosa Que nos da el Señor Y cuando uno En esa entrega Cuando uno se casa Pepe Dice Es cuando se hacen Los votos De la entrega total Fiel Y secunda ¿No? Aceptas a esta mujer Sí Uno se está casando En las buenas En las malas Sí Para toda la vida Sí Para serle fiel Sí Uno es libre Y entonces Lo que te da la libertad Es La castidad Te da libertad Uno puede Manejarse Decidir Sobre sus Deseos Para poder Controlarlos Guardarlos Para luego Donarnos Realmente A la persona Que va a ser Ese compañero De vida Que Dios Decidió Para nosotros ¿No? Es algo muy preciado Y la castidad Sí Pepe Dime No, no, no Es que mencionas Una frase Que me gustó mucho Que tú mencionaste Que la castidad La sensualidad Es un regalo Que Dios nos ha dado O sea Tenemos que ver La sensualidad Como parte De nuestra naturaleza Humana No es un añadido No es que algunos No lo tienen Sino todo ser humano Hombre y mujer Que después sea sacerdote Obispo Casado Soltero Etcétera Pero esa sensualidad Está en nosotros La sexualidad Es parte de nuestro ser ¿No? Ahora Aquí el punto Es que esa sensualidad Tenemos que tenerla Bajo nuestro control Y no que la sensualidad Nos controle a nosotros Y nos saque Al desorden Que es lo que puede producirse Cuando no estamos viviendo Esa castidad Que es parte De ese control De ese manejar Esa sensualidad Que ahí está Y no tenemos Que tenerle miedo Mira En mis tiempos Gisela Yo soy del siglo pasado Tú también Tú también Somos del siglo XX Solamente personas Que tengan 21 años O menos Son de este siglo Pero casi todos Incluyendo nuestra querida Productora Katia Somos del siglo pasado Y hay gente que le da horror Cuando dices Yo soy del siglo pasado Te ven como diciendo Este ya huele a polilla Pero somos la generación Que estamos a salvo Todavía Pepe La generación de ahora Está sufriendo Muy cierto Eso es un buen punto Pero mira En mis tiempos Yo me acuerdo En mini yes Todo lo que fuera La palabra Sexo Era prohibido No se hable No se hable Era como tener un temor No se podía hablar De la palabra sexo De la palabra relación sexual Eso era casi un escándalo Y como que teníamos Todo este aspecto De la sensualidad Sobre todo Como eso es un tabú Eso no Y me acuerdo Que cuando se oía Por ahí alguna palabra Que tuviera que ver Conotación con sensualidad O sexo Y las mujeres se persinaban Como si hubiera aparecido Un demonio por allá Era un tema Era un tema Prohibido Gisela Y creo que era Un terrible error Porque es parte De nuestra vida Y qué bueno Que hoy vamos a hablar Precisamente De cómo podemos Nosotros manejar esto A través del asunto De la castidad Mira tú sabes Que yo le tengo Mucha admiración A ese Dime No solamente Te quiero leer Te quiero leer De este santo Yo le tengo Una gran admiración A San José María Escrivá de Balaguer En ese famoso Librito De camino Mira el número 123 Este me gusta Porque es 123 La gente lo puede recordar Y mira lo que dice San José María Cuando te decidas Con firmeza A llevar Vida limpia Para ti La castidad No será carga Será Corona Triunfante ¿Qué te parece? Cuando te decidas Con firmeza A llevar Vida limpia Para ti La castidad No será carga Será Corona Triunfante Qué lindo ¿Verdad? Mira Es una hermosura Y acá voy a Decirte lo que decía Vamos a nombrar A María Goretti ¿No? María Goretti La santa La santa De la dulce Mártir De la pureza María Goretti Que se celebra El 6 de julio María Goretti Muere Pepe A los 11 años Asesinada De 14 puñaladas Por resistirse A ser ultrajada Y acá San Juan Pablo II En el año 2003 Dijo Que esta pequeña Recuerde a la juventud Del tercer milenio Lo que hablábamos hoy Que la auténtica Felicidad Exige Valentía Y espíritu De sacrificio Y rechazo Del mal Dice Uno tiene que estar Preparados Incluso Para pagar Con el propio Sacrificio Incluso hasta la muerte Hay que serles Fiel a Dios En sus mandamientos San Juan Pablo II Decía que hoy Se exalta El placer El egoísmo O incluso La inmoralidad En nombre De falsos ideales De libertad Y de felicidad Y ese escenario Reafirma con claridad Esto es importantísimo Acá viene el punto Más lindo para mí La pureza de corazón Y del cuerpo Deben ser defendidas La pureza de corazón Y del cuerpo Deben ser defendidas Pues la castidad Custodia El amor auténtico Corona todo Pepe Mira Hay personas Que entraron En castidad Testimonios Y que luego Han podido Controlar Determinados Vicios Es muy importante Tenemos A Evan Limón Que yo Lo entrevisté En un programa mío Y él nos contaba Que dominó Con el señor Jesús Que le restauró Su vida Y su corazón Él entró En castidad Y a través De la castidad Dominó Ciertos vicios Como por ejemplo La pornografía Y hay otro Señor homosexual Otra persona Que no recuerdo El nombre Que también Entró en castidad Y pudo dominar Sus vicios De alcoholismo Tabaquismo Etcétera La castidad Corona Custodia El amor auténtico Y no hay que tener Sí No, no Vamos a seguir Hablando de esto Pero un punto Creo que es importante Tú mencionaste La castidad Bajo la óptica De un matrimonio Un hombre y una mujer Que deciden Unir sus vidas Bajo el sacramento Del matrimonio Pero la castidad Es para todos Gisela Es para los niños Para los jóvenes Para los solteros Para los religiosos Para los obispos Cardenales Es para todo mundo Y vamos a explicar Cómo es que la castidad No se limita Exclusivamente Al matrimonio Ni tampoco es Para los religiosos Que hacen un voto De pureza Un voto de castidad Sino que la castidad Es algo Que es esta virtud Que todo Todo ser humano Tiene que permitir Que como tú has dicho Que ese don Ese regalo Vaya actuando En nuestras vidas Pero Gisela Hablando de todo Hoy día Siglo 21 Los que somos Del siglo pasado Lo podemos ver Con mucha más claridad Este mundo Que vivimos Gisela Y tú que has estado En los medios En fin Que conoces un poco El ambiente De la televisión Del plan artístico Y no solamente En esos medios Sino en general Vivimos una Una época Total y absolutamente Sexualizada Hoy día Como que el sexo Se sacó Como una caja De Pandora Que se abrió Y han empezado A salir de ahí Culebras, rayos, sapos Y centellas Hoy día El mundo vive Bajo una influencia Bajo una tendencia Y bajo un gozo A través de todo Lo que es sensual Sexual Todo lo que sea Placer En cualquier forma Pero concretamente También en la parte Del sexo De las relaciones Este mundo Está de cabeza Gisela Mira Totalmente No hay más que No hay más que Escuchar la música Actual La música actual Salvo raras excepciones Toda es una música Cargada de sensualidad Los tonos Están planeados Para hacer Para excitar A la persona Sobre todo Mucho más A la juventud Lo que se ve En televisión Gisela Esas telenovelas Esas series En fin El ambiente Que nos rodea Es completamente Adverso Es como una Como estas truchas Que tratan de ir Río arriba Hay que ir contra Una corriente Fuertísima ¿No te parece Gisela? Así es Pepe Así es Porque esta revolución Sexual Que es una invitación A permanecer En un reduccionismo En realidad En un uso En un abuso Y en un egoísmo Lo que está haciendo Es Está privando Verdaderamente Al hombre Y a la mujer Del sentido Verdadero Con el cual Dios creó Esa sexualidad Que es para el don Comunión Creador Con los votos De un amor Total Libre Fiel Y abierto a la vida O fecundo ¿No? Eso es lo que está haciendo Esta revolución sexual Que está poniendo Y destruyendo A esta generación Es una gran tristeza Tenemos que Enseñar Amorosamente Fraternalmente A los adolescentes A los niños Y a los padres Acá interesa muchísimo Lo que decía San Juan Pablo II También Que hay que Desde la infancia Ir educando A los niños Para que vayan Aprendiendo Mirá En la encíclica Familiaris Consorcio De San Juan Pablo II Sobre el matrimonio En el punto 66 Él distinguía Que bueno Que no hay que quemar etapas Y esta preparación Remota Próxima E inmediata La preparación Remota Es cuando está En la infancia O en la pubertad Que hay que ir educando Al niño Y contándole De acuerdo a los valores Por supuesto Y principios De la familia Que es La sexualidad Que es esto De acuerdo Con el designio Del Señor Porque es una integridad Hermosa Dios hizo Es la sexualidad Para que el hombre Se una Y pueda seguir La procreación O sea Es un gozo Que el Señor Nos regala Porque la unión Del hombre Y la mujer Y el Señor Cuando estamos casados Y lo hacemos bien Es la Santa Trinidad Presente Es una hermosura Dios nos regala Todo Y después dice También San Juan Pablo II La preparación próxima Que es cuando Una persona Ya está un poco más grande En la adolescencia Y empieza a tener Esos noviazgos Y luego La preparación Inmediata Que es Los cursillos Prematrimoniales No basta Pepe Con los cursillos Prematrimoniales Desde la infancia Se tiene que educar A los niños En la donación Porque cuando A un niño Equivocamente Se le da Todo Por amor Es un falso Porque el niño Se transforma En egoísta Y para Comprometerse Y para Darse Donarse En comunión Necesitas Ser Unitivo Estar colaborando Un niño Que no hace Nada en la casa Por ejemplo No va a poder Comprometerse El compromiso Necesita De la donación Y eso se aprende En la infancia O sea Todo viene Todo viene De este Pilar hermoso Que tenemos Que es el hábitat Ecológico Que es la familia Donde somos Tal cual somos Pero donde Tienen que Educarnos En lo que Realmente En los valores La escuela Te enseña Matemática Pero los padres Te enseñan La realidad De la vida En ese mismo Documento Que tú mencionaste Familiares Consorcio En el número Si no me equivoco El número 18 Dice que los padres Por ser los Progenitores De la prole Oye Gisela Y oigan Hermanos Y hermanas Tienen la Gravísima Responsabilidad De ser Los primeros Formadores De la prole Fíjate No es una opción Si me parece a mí Si estoy de acuerdo No Es una gravísima Responsabilidad Lo que tienen los padres En cuanto a la formación De la prole Y no está hablando De la formación Pedagógica Está hablando De la formación En todos estos aspectos Gisela Tenemos que ir A unos brevísimos Mensajes Y vamos a continuar Con este tema Que es importantísimo No cambie de dial Gisela Allá en Buenos Aires Y todos nosotros Volvemos en un par de minutos Jesús dice Dejad que los niños Vengan a mí Bendito tú Oh Señor Dios de nuestro Padre Israel Desde siempre Hasta siempre Tú ya oh Señor Es la grandeza La fuerza La magnificencia La duración Y la gloria Pues tuyo Es cuanto hay En el cielo Y en la tierra Tú ya oh Señor Es la realeza Tú estás por encima De todo Te acompañan La gloria Y las riquezas Tú eres dueño De todo En tu mano Están el poder Y la fortaleza Y es tu mano La que todo Lo engrandece Y a todo Da consistencia Pues bien Oh Dios nuestro Te celebramos Y alabamos Tu nombre magnífico Jesús nos dice Yo soy el pan de vida El que venga a mí No tendrá hambre Y el que crea en mí Nunca tendrá sed Mi alma llegó al borde De la muerte Mi vida estuvo a punto De caer al infierno Me rodearon por todas partes Y no había quien Me prestara socorro Miraba buscando Algún salvador Pero no había nadie Entonces me acordé De tu misericordia Y de tus obras En el pasado Y de cómo salvas Señor A los que en ti esperan Y los libras De sus enemigos El Señor escuchó Mi oración Tú me salvaste de la ruina Y me libraste Del momento malo Por eso te daré Gracias Y te alabaré Y bendeciré El nombre del Señor La radio católica mundial Bueno, Gisela Que bueno que cumpliste tu palabra Y te quedaste junto conmigo Con Katia Baniño Aquí en Radio Católica Mundial Para seguir con este tema Que es tan, tan fundamental Tan importante Que es el tema De la castidad Pero Gisela Volviendo un poquito A lo que yo te hice La pregunta Y cuéntanos tú Del ambiente argentino ¿Tú crees que el mundo actual Que la sociedad actual Que el ambiente actual Que nos rodea Propicia realmente El que tratemos De vivir una vida limpia Una vida pura Una vida casta ¿Cómo lees tú El mundo que nos rodea Gisela? Bien, el mundo que nos rodea Es un desastre Pepe Nos está ahogando Están matando a nuestros niños A nuestros adolescentes Todo es sexualizado Yo salía de misa Y veía Las publicidades De traje de baño A la que estamos entrando En el verano En la Argentina Y era Incita al sexo Bueno, mirá Es el traje de baño Es Son Eran como Dos glúteos Que parecían Dos melones ¿Para qué decir? O sea, una cosa terrible Que el hombre Enseguidamente La cabeza dispara Para otro lado La sociedad actual Destruye La sociedad actual Está destruyendo A nuestros adolescentes E inclusive A los adultos Porque no nos olvidemos Que en la época Del climaterio Del hombre Por ejemplo Tienen como Como una Como un Peter Pan ¿No? Un regreso A querer Que las hormonas Fluyan para todos lados Porque en realidad Empieza a decrecer Esas hormonas Bueno También puede torcer A las personas Esta puede llevar Al pecado constante De pensamiento De actos De masturbación De infidelidad De un montón de cosas Se está induciendo A la sociedad A que se utilice A la mujer A un uso Al hombre Y a la mujer ¿No? Porque hay parejas Que dicen Claro Te está usando No, yo también Lo uso a él No, no Acá no Somos chicles Para usarnos Hasta cuando queremos Y cambiar Como si fuesen No sé Un guante No señor Es el cuerpo Somos uno Somos alma, mente y cuerpo Muchas personas dicen Yo he hablado con personas Dicen No, no pasa nada Es algo que hago con el cuerpo Es un deseo Es una necesidad No señores Porque cuando uno va a tener Una relación sexual No deja el alma En la mesita de luz Y se apuesta con el cuerpo Lo que haces con tu cuerpo Haces con tu alma Con tu mente Y con tu espíritu Y acarreas heridas En tu alma Y esas heridas Luego se plasman En lo que uno va transcurriendo En la vida En la adultez Depende, ¿no? O sea, hay que tener cuidado Lo que está haciendo la sociedad Es destruyendo A los adolescentes Mira, Pepe En Romanos 12 2 Romanos 12, 2 Dice No se adapten A los criterios De este mundo Al contrario Transformense Renueven su interior Para que puedan descubrir Cuál es la voluntad de Dios ¿Qué es lo bueno? Lo que agrada Y lo perfecto Bueno, hoy Nos enseñan Todo lo imperfecto ¿Me permites? ¿Me permites que vayamos Vayamos desgranando Un poquito este texto Que es importantísimo Que tú acabas de tocar? Apúntelo Carta a los romanos Capítulo 12 Versículo 2 Oigan La traducción que yo tengo Gisela Que es lo mismo Similar a tú Dice No se acomoden A este mundo No se acomoden A este mundo Transfórmense interiormente Con una mentalidad Con una mentalidad Nueva Se deja llevar Se deja llevar por la corriente Bueno, te deja Nueve los corazones Las mentes En los deseos torcidos En los deseos torcidos Es que es la unión del alma Y como uno se viste Que tenemos Y el cuerpo Y el cuerpo es una representación De lo que vivamos dentro Que es A Jesús Entonces Mostremos a Jesús Realmente No mostremos otra cosa Que no es Para que encima Después nosotros Nos sentamos Usados Comprendes O sea Tratemos de ver Esa realidad Y les hablo así Para que no caigan Las mujeres Que están escuchando En ese charco En esa mentira Que es Tenés que ser sexy Porque si no El hombre no te mira Tenés que darle La pruebita de amor La pruebita de amor Nada La prueba de amor Es que el hombre Te ama y te respete Porque el hombre Que realmente te ama Y te respeta Te valora Lo que vos Le decís Soy católica Quiero mi pureza Hasta el final ¿No? Porque otra cosa Pepe La sexualidad En el noviazgo Primero que es una mentira Y después que tapa Los errores De la otra persona No te deja ver No nos olvidemos Que en una relación Sexuada Hombre-mujer Pasamos por etapas Primero viene Eso que es Es pasivo ¿No? Nosotros no lo buscamos Que es ese flechazo Ese flechazo es Que vos reaccionás A su cuerpo A sus A sus Simpatías Eso No lo provocas Te genera Directamente la persona Pero lo que sí Viene después Que es el enamoramiento Nosotros lo podemos Manejar Porque si vemos que esa persona Ahí uno tiene que ser Fuerte Firme Y valiente Como decía San Juan Pablo II Requerimos de valentía Para la castidad Y la pureza Y correrlo de lado La gente también Esto va a aclarar Castidad Castidad No quiere decir No quiere decir solo No quiere decir solo virginidad O celibato Eso lo practican Por ejemplo Los religiosos Los sacerdotes El celibato Las monjas La virginidad La castidad Como bien dice El catecismo De la iglesia católica Que es esta integridad Del don Y de la persona Es La castidad Es alma, mente y cuerpo Porque si vos sos virgen O si tenés una castidad Corpórea Nada más física Y después Sos una mujer Histérica Inmadura Sin paciencia No sos casta No sos casta Por eso dice El catecismo De la iglesia católica Que es una integridad De la persona El don Con la persona La sexualidad Todo O sea Tenemos que ser castos Y si no lo somos Pedirle a Dios Pedirle al Señor Porque Él todo lo puede Señor Quiero ser paciente Señor Quiero ser madura Señor Quiero ser comprensiva Señor Quiero ser por vos Y porque Dios No nos hizo para estar solos Sino para estar juntos Para ir acompañados Jesús No vino solo Jesús Dios Padre Le mandó a Jesús Y Jesús El amor entre Jesús Dios y Jesús Es el Espíritu Santo Ellos actúan juntos Ellos van en comunidad Y esto es lo que Por eso Dios Por eso somos creados A imagen y semejanza Del Señor Para ser don Comunión Creador Creación Mira yo quisiera Yo quisiera volver un pelito A algo que mencionaste Anteriormente Y después creo que quizá En un próximo programa Porque no vamos a tener Mucho tiempo Vamos a hablar de esos estados Que tú mencionaste Amistad Noviazgo Y unión Y después hablaremos también De los solteros De los que no tienen No están llamados A esa vocación Del matrimonio Pero hay un texto Gisela Que creo que es importantísimo Que lo recordemos A todo nuestro auditorio Que está en la palabra De Dios Ya apuntaron Ustedes romanos Bueno Ahora apunten Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Aquí Pablo Fíjense lo que nos dice Y lo dice Esto es palabra de Dios Y lo pone en interrogantes No saben Que su cuerpo Es santuario Del Espíritu Santo Que han recibido De Dios Y habitan ustedes De modo que No se pertenecen A sí mismos Sino que han sido Comprados A gran precio Por tanto Glorifiquen A Dios Con sus cuerpos Fíjate Gisela Aquí no nos dice Que glorifiquen a Dios Levantando las manos Y diciendo Aleluya No, no Eso está bien En estos momentos De oración De adoración Pero aquí nos hablan De una glorificación Con nuestros cuerpos Porque nuestros cuerpos Como dice aquí Pablo No nos pertenecen El Señor nos ha prestado Este cuerpo Para que aquí Evite el alma Y podamos caminar Esta peregrinación Hacia la patria celestial Donde estaremos en espíritu Y el día de la resurrección De los muertos Nos dará un cuerpo glorioso Pero qué importante es Gisela El saber que este cuerpo Que tengo Es santuario Del Espíritu Santo Y por lo tanto Yo tengo que tratar Con toda mi 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 Mente Mi Cuerpo Mi mente Mis fuerzas De que este santuario Este limpio Gisela Si no caemos en cuenta En esto Pues pensamos Que el cuerpo Es mío Como hoy día Las mujeres Que dicen Que ellas tienen Derecho a su cuerpo Y por lo tanto Pueden abortar No, no, no Ese cuerpo No es tuyo Y menos esa criatura Que tú ya tenías En tu vientre Así que qué importante Es reconocer Este pasaje De la escritura ¿No te parece Gisela? Totalmente Pepe Totalmente Claro que sí Y otra cosa Ir a confesarse Porque hay personas Por ejemplo Cuando Voy a referirme Para no Tilgar a nadie Uno caía en pecado Sea cual fuere Porque No Ir y confesar Porque lo que hace El sacramento De la confesión Es limpiarte Uno va tomando Fuerzas Es como comer Es como tomar Vitaminas Para volver Al buen camino Para volver A tratar De ser felices Porque lo que hace El pecado Es llevarnos A la infidelidad Perdón A la infelicidad El demonio Siempre está tratando De destruirnos De que seamos infelices Tentándonos Con cosas Que aparentemente Son sabrosas Como la comida mala Por ejemplo Ah claro La comida mala Sí te gusta un ratito Pero después te da colesterol Te pega una patada al hígado Te ataca el corazón Bueno Esto es lo mismo El sexo Fuera del matrimonio Fuera del lugar Donde te haces feliz Donde es Esa entrega total Que Dios pide Es equívoco Y te deja una marca Una herida Confesando Confesando al sacerdote Y pidiendo esa fuerza Y poniendo la voluntad Pepe de uno Porque el confesionario No es un laberrap No que vos entraste Lavas el pecado Después salí Y volvés a cometer No Tenés que ponerle De vos Poner la voluntad Para no volver a caer En el mismo pecado Y así uno Se va haciendo fuerte Y venciéndose a uno mismo Que es su peor enemigo No hay que tener miedo Ni hay que desanimarse Hay que tener fuerza Porque con la ayuda Porque con la ayuda Del Señor Todo lo podemos Solos No Pero con Jesús Mira déjame volver Un momento a este sacramento Tan importantísimo Que estás mencionando Porque es lo que la iglesia Nos dice Es muy importante Para entender Cómo es que realmente Recibimos el perdón A través de ese sacerdote Que nos da la absolución No en su nombre Sino en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Fíjate que para que pueda haber Realmente esa absolución Válida Tiene que haber Un arrepentimiento De mi pecado O sea Yo realmente estar Arrepentido De ese pecado Y que en cierta forma Dolido Porque he ofendido A Dios Al realizar Este tal o cual acto Aquí estamos hablando De cualquier actor De impureza Dentro del matrimonio Fuera del matrimonio Cualquiera que vaya Contra la castidad Ok Tiene que haber primero Un arrepentimiento sincero Gisela Si no hay ese arrepentimiento Como tú dices No yo salgo Y vuelvo a lo mismo No va a ser válida Esa confesión Porque no estás arrepentido Un corazón arrepentido Dice el Salmo Tú no lo desprecias Señor Después de que haya Ese primer paso Segundo paso Propósito de enmienda O sea Yo tengo que Una vez que el sacerdote Me ha dado esa absolución Yo tengo que salir Con todo el deseo De hacer cambios Que no me lleven Nuevamente a esa situación Que acabo de confesar Si yo no hago Ese propósito de enmienda Digo Ah ya Ya me lavé Ya quedé limpio Otra vez a lo mismo Otra vez No valió Esa confesión Fíjate Y incluso Hay un tercer paso Que en este caso También se pudieran En algunos casos Aplicar Que es restauración Del mal hecho Si yo por ejemplo En el caso No de la impureza Pero en el caso Del robo Yo tengo que restituir Lo que yo he tomado Que no es mío Si es que lo tengo que hacer Pero hay estos pasos Que tienen que ser válidos Para que Tienen que ser dados Para que haya realmente Esa solución válida En mí Y cuánta gente Gisela Tú lo acabas de mencionar Juega con el sacramento De la confesión Piensa que ir en cárcel Ante el sacerdote Decir después Pero volvemos a lo mismo Ahí no hubo Ahí no hubo realmente No hubo esa gracia Del perdón Gisela Es tan serio eso Que habría que aclarar Por eso que quise aclararlo ¿Qué te parece? Pero por supuesto Pepe Por supuesto que sí Pero bueno Nosotros vamos a seguir Profundizando Como tú has dicho El próximo programa En todo esto En todo lo que es El sacramento El sacramento Hermoso ¿No? De la confesión De todo Todo lo que Dios nos regala Dios nos regala Todo para ser felices Y nosotros los humanos Lo malentendimos Lo malcomprendimos E hicimos lo que está pasando En el mundo Mirá En Teología del Cuerpo Leí que decía Así como está La sociedad Está la sexualidad Fijate vos ¿Cómo está hoy la sociedad? Que hablábamos al principio Destuida Patas para arriba Todo vale Y cuando todo vale Nada vale Y es lo que pasa en el sexo Hoy por hoy Todo vale Y en realidad Nada vale Y se ven caras Tristes Sumergidas Son como vivos Muertos Esto es lo que está pasando Mi querido Pepe O sea Fijate vos Cómo tenemos que Cambiar Y ir Hacia lo que Dios Nos pide ¿No? Dice La Fidelidad ¿Se escucha? Sí, sí Te escucho perfecto La fidelidad Consiste en custodiar Nuestra fragilidad Y ponerla En diálogo Con el Señor Está refiriendo A lo de la castidad ¿No? Dice Somos débiles Y somos frágiles Pues la virtud de la castidad Es para todos nosotros Porque la iglesia No va a predicar Una virtud de castidad Para Superman No Lo está Publicando Y pidiendo Para nosotros Los humanos Que somos frágiles Y sabemos Que nos sentimos Tentados Entonces Dios A través de Custodiar Esa fragilidad ¿Qué quiere? Que nosotros Entremos A lo tan bello Que nos regaló ¿No? Que es Ser Don Comunión Creador Y ser fieles Tener un amor Fiel Tener un amor Libre Libre quiere decir Esto vamos a ampliar La próxima Semana El programa Un amor libre Una persona Que está bajo Adicción No tiene un amor Libre Una persona Que está Con otra persona Por interés Ya sea Por el dinero Por el sexo No es un amor Libre Es un amor Esclavo Pero bueno Esto conlleva Más tiempo Y vamos a verlo O sea Se puede Manejar Esa debilidad Otra de las formas Que podemos hacer Que Dios nos ayude A través de la Consagración A la Virgen Que seguramente Muchos La están llevando Adelante Para consagrarse Ahora el 27 De noviembre Bueno La Virgen Nos ayuda A poder tener Esa virtud Del dominio De sí mismo Para educarnos En la libertad Interior Porque cuando tenemos Dominio Nosotros mismos Nos educamos En la libertad Interior ¿Cómo podemos Practicar Aparte de que La Virgen Nos la conceda Esa libertad Ese dominio Interior Se puede practicar Con pequeñas abstinencias Con ayunos O sea Ver que todo lo que El cuerpo te pide No es lo que domina ¿Qué dijo Jesús? No solo Del pan vive el hombre Sino de la palabra De Dios Cuando fue Jesús Al desierto Y le tentó El Satán Bueno esto es así Esto es así Una vez Me acuerdo Pepe Fui a confesar Un acto De estos En pareja Y el sacerdote Me contestó Algo que me Me quedó Grabado Me dijo Si ustedes No pueden En el noviazgo Más se refería Al hombre Me dijo Menos lo va a tener Cuando estén casados Mira repítenos 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 la frase Porque se nos cayó Un pelito Tu sonido Si ustedes Ahí te quedaste Repíteme esa frase Si ustedes Si ustedes No pueden Mantener La castidad En el noviazgo Mucho menos La van a mantener Tampoco la van a mantener En el matrimonio Porque cuando pasen años Y el hombre se tiente Con otra persona Como no tuvo Esa continencia En el noviazgo Tampoco va a tener Esa continencia Ese dominio interior Para no ir Con la secretaria Por ejemplo Y me quedo grabado Porque digo Si Ayuda mucho Tener esa continencia El poder Ese dominio De sí mismo Esa libertad interior En todo Eso nos hace Prudentes Es como Los siete dones Del Espíritu Santo La prudencia La templanza Tener esa templanza De pensar De meditar De mirar dos veces No dejarnos llevar Por impulsos Como los animales Los animales Los animales No tienen Razocinio Por eso Se guían por Impulsos Pero fíjate Un comentario Un comentario A lo que estás diciendo Fíjate que Dentro del reino animal Al cual pertenecemos Y no quiero ofender A nadie Sino simplemente Reconozcamos que hay El reino animal Vegetal y mineral Nosotros no somos Ni plantas Ni piedras Somos seres Del reino animal Bueno Pero fíjate Gisela Que es interesante Dentro del reino animal Nosotros El ser humano Somos los más Desordenados En todo lo que es La práctica Del sexo Tú ves que los animales Tienen periodos De Que le llaman De celo Y es cuando Se unen a una pareja Para proquear Para que siga Su especie Prolongándose Pero no hay Ese desorden Sexual terrible Que hemos los humanos Abierto Repito Esa caja de Pandora ¿No te parece Que dentro del reino animal Deberíamos ver un poco El resto de la creación Y darnos cuenta De que ellos Instintivamente Instintivamente Mantienen Mantienen Lo que Dios quería Que también los seres humanos Mantuviéramos Que era un control Sobre la parte De la sensualidad Que cosa más triste Que el reino animal Somos los más bestias De las bestias Ellos son Cumplen más Con la naturaleza De Dios Fíjate Cuando la ideología De género Te dice Ay yo hago Lo que quiero No Vas contra la naturaleza La naturaleza Lo que natura No da como es No sé cómo termina El dicho Pero la naturaleza Sabia Bueno los animales Siguen la naturaleza El animal Cuando se siente mal No sigue comiendo La misma comida Que le afectó Va y come pasto Para limpiarse El ser humano ¿Qué hace? Somos Nos corrompemos Se corrompe Tiene sexo Con animales Tiene sexo Entre familiares Ven pornografía Se dedican a la masturbación Creen que dentro del matrimonio Todo es válido Esto vamos a tocarlo Seguramente el próximo programa Y no es así Estás destruyendo E hiriéndote A vos Y a tu familia O en el caso O en el caso de la pornografía Estás pecando gravemente Porque estás fomentando El tráfico de personas ¿No? Porque es un tráfico de personas Cuando se están Estás viendo una cosa irreal Bueno Esto es muy muy fuerte Pero también ¿Por qué el hombre Hace esto Pepe? Porque el hombre Tiene razón Tiene intelecto Y el espíritu del mal O sea El adversario Satán Es intelecto puro Entonces El intelecto De Satán Del adversario Se mete en nuestro intelecto ¿No? Por eso fue que Cuando se metió a los cerdos Se cayeron al barranco Porque no tenían intelecto Entonces ¿Qué tenemos que hacer Nosotros los seres humanos? Controlar nuestros pensamientos Vigilar La vigilancia La templanza Dice La vida empieza En el pensamiento Pienso Hablo Ejecuto Hay que parar En el pensamiento Ahí volvemos A la Acción Ah cierto La cita que tú mencionaste Romanos Que hemos mencionado ¿No? Cambia en su manera de pensar Eso está hablando del intelecto O sea Tenemos nosotros Que pedir Que el Señor Nos enseñe Nuevas formas De pensar Porque es ese pensar El que nos va a llevar A actuar Nosotros Excepto que estemos En un momento De irracionalidad Casi siempre necesitamos Pensar Y decir Voy a actuar Pero ha pasado Por ese proceso De llegar al pensamiento Así que Qué bueno que volviste A tocar Romanos 12.2 Gisela El tiempo se nos ha ido Y tenemos muchísimo más Que compartir De esto Lo vamos a hacer En la próxima ocasión En que hablemos de todo Yo quisiera Gisela Pedirte de favor Que ahora tú nos digas ¿Dónde la gente Puede contactarte? Si quieren hacerte preguntas ¿Dónde pueden ver tus videos? ¿Dónde estás tú En los medios Para que la gente Te vaya cada vez Conociendo más Y yendo a ese ministerio Hermoso que tienes Que tienes tantas cosas Tan bellas para tanto El pueblo de Dios Gisela Gracias Pepe En mi canal de YouTube Que lleva mi nombre Gisela Barreto ¿Cómo se escribe Gisela? Porque la gente Lo puede mal escribir ¿Cómo está escrito Para que pueda entrar bien? Gisela Gisela Con una S O con dos S G G Y latina Una sola S E Una sola L A Gisela Y Barreto Gisela Gisela Barreto Con B alta B larga A Doble R Una sola T Y O Gisela Barreto Así es el canal de YouTube Y mis redes En Instagram Es Gisela Barreto 7 Con el número 7 Oficial Y Twitter Es Gisela Arroba Gisela Barreto 7 Perfecto Bueno mi queridísima Gisela Hablando de todo Continúa En un par de semanas Vamos a regresar Con nuestra queridísima Gisela Para continuar Hablando Y aplicándonos Cada uno de nosotros Esto que esta tarde Hemos traído El tema De la castidad Si Dios nos concede 24 horas Mañana volveremos Para seguir En sintonía Hasta mañana Que Dios me los bendiga Chao Chau 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 Gracias. 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 Gracias.